Amigos, un poquito Para mi hermano Dante Joga, esperma Vamos Pachi Tanto que te busque Bueno, llegamos Río Lules Este es Vamos a la par de la ruta La verdad que no me acuerdo como se llama el lugar este que está acá Sé que la ruta esta misma Te lleva a Lules, pero no me acuerdo como se llama Este lugar que está acá a Par Presente algo de trabajo Son las 5 de la tarde Me descapé a ver si Si pasa algo, la verdad que se lo va a ir Lleva mucha agua Bastante agua, va turbia eso sí, lo único malo Pero acá la gente me comenta que no No hay mucha actividad No pasa nada, así que vamos a hacer un partido Si no en todo caso me voy a ir para Si es que puedo para Aguas Blancas Pero bueno, vamos a probar Por ahora voy a ver si consigo un par de lombrices allá Pues no pasa nada en Canadá Bueno, vengo del trabajo Toda la ropa labura ahí adentro Así que vamos a ver si sacamos un par de lombrices Y vamos a agarrar Con respecto a lo que pasó en el video pasado Bueno, quedarse en el video que les voy a contar Qué es lo que pasó realmente Así No estoy al tanto de lo que pasó ese día La verdad que fue una situación bastante desagradable Pero bueno Ya les cuento Quédense atentos al video y les cuento qué pasa Son esos lombrices, loco Son serpientes Ahí está el torrito Bastante lombrices la verdad que conté Está lleno, lleno ahí, a ver, para abajo Ahora vamos con las cañitas Vamos a sacar Para el bagre Y para mojarrear Porque si veo que hay mojarra Hay justo un pollo Que está ahí Muerto Bueno, alrededor del pollo muerto Hay un montón de mojarra Así que vamos a preparar estas dos Una para el bagre Y la otra para la boga Posiblemente Ya veremos Línea simple Un poquito pasante Esmerillón Chicote de tanza Anzuelo Esta es la línea para boga Esta es la línea para bagre La diferencia es el anzuelo Pata larga para bagre Pata corta para boga Cañita de bait Una de 2 a 6 libras Super liviana Mega hiper liviana Con un rilcito chico Con danza del 30 Si no me equivoco El 0 a 30 Esta es una cañita de bait De 2 tramos Este es de 15 a 30 libras 15 a 25 libras Con un ril huevito Bueno Vamos a tirar un ratito allá Y vamos a ver que pasa Esa es otra cosa 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 Lleno del hombri lo que vamos a poner A ver, a ver, a ver A ver Cosa que pique Grande No, prácticamente Grande Y muy chato Está cortado así Ahí va Vamos a tirar cortito ahí nomás En el remanso Y Ahí es donde le digo que está el pollo ¿Ven ese pollo que está ahí? La pared está llena de mojar Dice que voy a mojar A ver un ratito A ver un ratito Ahí va Mira Vamos corriendo Mira Mojarriendo Chiquitito Por sacar mojarra Mira Va Un ratito chico Va Que se crie de nuevo Ahí va Listo Mojarriendo Los muchachos Dicen Temprano No avanzan con nada Mira Estoy con suerte Mojarriendo Esto es lo mejor Para Canadá En un rato capaz que se ponga Como hojarra de pique Bueno Los cuento Lo que pasó en el video pasado Bueno en la pesca En la salida anterior Cuando llegamos nosotros al río Salí Había un rato Tres personas Tres hombres Una persona mayor Y Dos jóvenes Veinticinco años Y la persona mayor Tres hombres Tres hombres Tres hombres Tres hombres Tres hombres Tres hombres Y Bueno obviamente yo tire mi caña Para lo más lejos posible de ellos Digamos Y uno de ellos Tiró Cruzado así Sobre el río Obviamente Hacia arriba Obviamente me enganchó Entonces Yo recogí Venía recogiendo a él Y me acerqué obviamente Para desenganchar mi línea En lo que Obviamente Desengancho mi línea El tío El más grande Que estaba atrás Me dice Ya me voy Dice si te quedas con el río sol De mala manera A lo que yo respondí Obviamente Bien Riendo Me dije No, no pasa nada Disculpe No hay problema Y me repite Y me dice No te preocupes Me dice Ya me voy Y si te quedas sol Y si te quedas solo con el río Obviamente Ya en ese momento Yo ya me calenté La verdad Que tengo mucha paciencia Pero hice otras cosas Que no tolero Y le dije Y le contesté yo Y le dije Tío El río no es Este Este no lo pago El río El río es de todo Así que yo puedo tirar Cuando yo quiera La verdad Que contesté mal Pero bueno Me sacó De quicio Yo estaba con mi hijo Con los dos Con Martín Y con Marcos Con más peque Y ellos estaban Atrás mío Digamos Estaban jugando Abajo el puente Y el tío El hombre este Me dice Me mire y me dice Fíjate ese pendejo Con esas palabras Fíjate ese pendejo Dice que me quiere robar Me está tocando el bolso Cuando me dijo eso La verdad que Yo la verdad que no sé Por qué no reaccioné mal Yo creo que no reaccioné mal En el sentido Porque estaban mis hijos Ahí a par Porque si no hubiese sido Otra cosa Una criatura de 3 años 4 años ¿Qué te puede tocar? ¿Qué te puede robar? Si es una criatura Que está jugando Además mi hijo No tiene esa No tiene esa Mala maña O mala costumbre De tocar cosas ajenas Él sabe que lo mío es En un bolso negro Y él no toca otras cosas Pero de la manera En que me lo dijo La verdad que me Me chocó demasiado Y obviamente Le contesté el remin mal No me No me tapé la boca No me cuidé En lo que le dije Y le contesté Perdón la palabra Le contesté para el oro Pueden hacerme O decirme Lo que ustedes quieran Cuando estemos pescando Pueden hacerme una broma Pueden enojarse Y decirme Lo que me dijo este tío Que no le tire arriba la caña A lo cual yo seguramente Me voy a responder bien Con alguna broma O voy a tratar de reírme Para pasar la situación Pero ya cuando tocan a mi hijo Cuando meten a mi hijo Y más decir Que mi hijo está robando La verdad que me Sacó de quicio Me puse estúpido Le contesté muy mal Le contesté para el oro A este hombre Y Lo peor de todo es que Las dos personas Que estaban con él Se ve que este hombre Quilombero Sueldo es el quilombero Porque las dos personas Que estaban con él No sé si serán sus hijos O qué En el momento en que Yo le contesté mal Se fueron O sea Los dos agarraron la caña Le recogieron y se fueron Lo dejaron al hombre solo Yo la verdad que no sé si Yo debo tener 400 mil ángeles Tengo 300 mil millones De kilos de paciencia Por decirlo de alguna forma Porque otra persona Yo creo que hubiese reaccionado mal Yo en otra situación Si no estaba a mi hijo a la par Hubiese reaccionado mal Y mínimo Lo tiraba al agua Mínimo Porque la verdad que Me pareció de muy mala manera Lo que me dijo al principio Por eso Si me hubiese dicho eso Y hubiese quedado en eso La verdad que no Me hubiese quedado callado Y después me iba quizá Un poquito Un poquito más arriba A pescar Para no molestar Pero cuando me nombró a mi hijo Y me dijo que mi hijo Le estaba robando Me sacó de quiche Así que Le contesté mal Y bueno Me puso idiota Me puso estúpido Y por eso En la última parte Del video anterior Ustedes ven que Yo no hablo Y no hago cierre siquiera Porque la verdad Que estaba muy idiota Tendría que haber reaccionado mal Sí Pero No sé Tengo 400.000 Ángel atrás Que me dicen Que no No le reacciono Pero bueno Eso pasó La pesca pasada Lamentablemente Ese tipo Me jugó una Mala pasada Me hizo pasar Muy mal momento Y espero nunca Volver a cruzarlo Porque me acuerdo Patente de la cara De él Espero no volver a cruzarlo Porque la verdad Que ahí sí Le reaccionaría muy mal Ahora que estoy solo Por ejemplo Le reaccionaría muy mal Pero bueno Pasó eso Momento feo Momento incómodo Pero bueno Son cosas que obviamente Durante la pesca Te pueden llegar a pasar Te puedes tocar Con gente idiota Dejen después En comentarios Cómo hubiesen reaccionado Usted Hasta esa Ante esa situación La verdad Que hoy me pongo A pensarlo Y reaccioné Muy Pero muy bien Porque si hubiese reaccionado Mal No sé Después quedo Indirecto y en cana Ahí está mi cañita No pasa nada Recién me dio un par De toques Pero no Nada che Me parece que me voy Más río abajo Se acaba de desbarrancar Ahí mira Se está desbarrancando Sigue cayendo Mira Mira se ve Alguien arriba Parado pescando ¿Ve que no estaban pescando Ustedes? Ustedes Mira Fuente del río Lule Sobre la ruta Un poquito más limpio Pero de igual manera Tampoco no pasa nada Che Un poquito más allá Más abajo Hay una lagunita Se debe ver si En todo caso Me llego por ahí Un ratito Ahí donde se ven Esos árboles grandes Hay una laguna Se hace una laguna grande Voy a ver si paro Un ratito ahí Lo único que sí Me van a comer vivo Los mosquitos Y no traje repelente Pero Mucha agua Lleva hecha Mucha correntada Y para tirar acá Desde arriba del puente Necesito un plomo grande Y no tengo Todos los plomos que tengo Son chiquititos A menos que lo ponga Tengo cuatro Pero ya va a ser mucho Así que Me parece que la mejor opción Es Probar un ratito allá En la laguna Y si no pasa nada Ahí La otra alternativa Sería El arroyo a Blanca Como para hacer Una escapada Me voy por acá Y agarro para allá Esa sería la última alternativa Que ahí siempre Se pone lindo También Pero Acá me van a comer Vivo Los mosquitos Ven Acá es una linda Lagunita Pero Vida ahí Sí Vida ahí Todo eso que ven ahí arriba Son mosquitos Miren allá Saltó algo grande Bueno Hagamos Una pequeña prueba Media hora Y si no pasa nada Partimos rumbo A otro lugar Miren Miren El martín pescador ahí Chiquitito No sé si lo llegan a ver Ahí arriba De ese parito Ahí Hermoso Bueno Ahí se pone la segunda Tama Bueno Llegamos al No point Ay, ay. ¿Dónde mirá? ¿Qué es? ¿Planista qué es? ¿Planista? Bueno, llegamos al nuevo Point. Ahí está el cartel. Los que conocen por acá por la zona sabrán dónde estoy. Estoy en un lugar un tanto complicadito para pescar, pero que siempre dio buenos resultados. No tiene mucha agua, pero... Tiene buena pinta. No va negra el agua, hay vida, hay mojarras, o sea que no está contaminado, no está sucio. Lo único malo es ese árbol que está ahí justo cruzando así. Eso me va a complicar la vida cuando oscurezca. Porque cuando yo tire la línea así se va a enganchar ahí. Voy a tener que tirar calculando justo al centro. Pero los que conocen este lugar ya sabrán dónde estoy. Vamos a bajar las cañas. Y vamos a hacer un par de tiros acá. Un par de metros los tengo allá. ¿Ven? Están varios autos. Ahí está el puente del Valderrama. Vamos a probar primero acá por qué vamos. Algún pescador ya estuvo haciendo la suya acá. Miren ahí. Miren cómo hay una especie de correntada en el agua ese oleaje. Algo grande se movió. No quiero engancharlo. No. Ahí se fue el primer tiro. Con la que sí voy a renegar me parece para tirar va a ser con esta. Porque con esta como tiene el reel común. Común. Miren, 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 miren. Epa. No terminó de tirar y ya picó. Miren. No sé si eran mojarrones pero acabo de tirar y ya le pegué una llevada. Esa es buena señal. Esa es la que con este es más fácil tirar porque como tiene un reel frontal yo puedo apuntar más o menos donde va a caer la línea. En cambio con este como que tengo que regolear un poco y se complica. Mira, 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 mira. Me parece que son mojarrones, che. A ver. Si, por el toque que dan, son mojarrones. Acá voy a encontrar una tira bastante larga de cable de red. Allá hay más, ven. Allá. Sirve, sirve para hacer una sarta. Voy a llevar, cosa que no tengo, sarta. Basura de unos, tesoro de otros. Y lo que sí estuve caminando recién por acá, no sé por qué hay tanta cantidad de ranitas. ¿Ven? Miren, miren, miren cómo hay ranitas. Está repleto de ranitas. Chiquititas. Miren. Miren, miren, miren. 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 Miren Miren. Miren. soltar ahí, pero no termino de bajar la línea, un bogón o un bagre muy grande, miren, ya vuelvo a tirar ahí, no termino de bajar la línea, vamos a ver si lo logro grabar de nuevo el pique, ahí justo acá abajo, ahí, vamos a ver si hay otro, me parece que hay que sí, me está llevando lindo, me parece que el bicho está metido acá abajo del puente, me está llevando lindo, ahí se soltó, está acá abajo del puente el bicho, vamos a ver si lo puedo grabar al pique, me está llevando, ya me dejó sin ganar nada, pero era un bogón o un bagre muy grande. Bueno gente, ahora sí vamos con el último tiro, ya está bastante oscuro y es peligroso acá la par de la ruta, los caminos me pasan a un milímetro del cuerpo, así que vamos a hacer el último tirito, vamos a ver si sale un bagrecito y nos vamos a casa. Vamos a ver, vamos a ver, creo que la par de la ruta, hay que ver, vamos con el último tiro. Último tiro con lombriz No enganche el árbol, viene ahí Vamos con el último tiro con mojarra Y nos vamos a casa Estas se van para el agua, que sean alimentos para otros peces